Uy hijo de puta, te voy a reventar la vida, te voy a reventar todo, te lo digo, es que te voy a dejar, te voy a dejar chico, tú estás loco, sí, te voy a atragantar con todas estas nubes O sea, la mierda esto No me gustan tío Bueno, bueno, ahora sí que sí, venga Empezamos el reto y la verdad Eh, no, no tiene muy buena pinta este reto, no Eh, no tiene muy buena pinta, mirad que pedazo de tamaño tiene esto, que parece, no digo lo que parece, esto no me cabe en la boca, eh Que hago en la puta, dos ya Y no me cabe en ya Pero que mierda el reto es este, que no me cabe en ya más Encima se derrite, me cago en la hostia No puedo hablar, eh Me cago en la puta, tío A mí me cago en la puta Que me está entrando hasta el fondo Que no puedo respirar, hijo de puta Yo casi me cago en la puta Tío Tío, es tu. Tío, es tu. me hago unas chuches como me tiene mirad como es una chuche mirad que grande tío es casi como un video mirad y se acaba de ver tío bueno, bueno chobles ahora si que si entramos en el reto habréis visto al principio como algo raro si, había hecho lo que viene siendo una vez este reto pero no se me ha grabado la partida y he cogido las partes de más risa ahora vamos a grabarlo otra vez no hace ni puta gracia porque sufrió mucho casi me muero y todo y es una puta locura no tío por favor con la tocha nada sobre todo ella jugársela, si no, no tiene opción esta vamos a tomar por culo le he clavado pero me he como mirad que grande, si ya lo he explicado antes es que una ya no me cabe, me lo juro una no me cabe en la boca tío son inmensas tío mirad el tomajón hay que dar un poco de vidilla a los gameplay porque si no, ver a un tío comer chuches pues no mola bueno si que mola porque es la pura hostia como me hago en verdad no, porque me cago en vosotros y en verdad este reto me lo invento yo, sabes es un reto que no, 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 no por favor eh, dos y ya no me caben a la tercera la palmo chaval, ya os lo digo mirad, mirad ese campeluzi mirad, hijo de puta voy con la ballesta porque puedo ir, porque soy el puto imagina sube a tomar por culo, me piro de ahí voy con la ballesta porque venga hombre chaval mirad, mirad, mirad mirad, mirad tres balas suficiente, eh, suficiente señores voy sobrao voy sobrao con esta arma vaya a esta hora ostia que no llevo balas vaya a esta hora vaya a esta hora tercera ya no puedo hablar chavales eh esto es una puta mierda la colega no puedo si hablo, voy ¿Me cago en la puta? No, 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 eso no puedo ver Que no puedo respirar, hijo de puta ¿Qué es eso? No, 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 eso No puedo respirar, hijo de puta No, 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 no ¡no, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Sí, no, no, no! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Sos gigante, macho! ¿Quién viene más por allí? ¿Alguien quiere fiesta? ¿Quiere fiesta alguien? ¿Tú qué ya has fiesta, hijo de puta? ¡Dos, eh! ¡Por la patria! ¡No me caben! ¡Es que no me caben, macho! ¡No, no, no! ¡Dios, vaya, hostia! ¡Esto es una basura, tío, de reto! ¡Decidme más retos, ¿vale? Que sean un poco graciosos y que no me ahogue! ¡Si puede ser, eh! ¡Sobre todo, si puede ser que no me ahogue! ¡Si me tengo que ahogar, pues bueno, me ahogue y ya está! ¡Vaya el agazo me ha pegado, colega! ¡Vaya el puto el agazo me ha pegado! ¡Me cago en el puto juego este! ¡Eh! ¡Ole, jure! ¡Esta es malísima! ¡No me ahogue! ¡No, cabuna! ¡Mua! ¡Wua! ¡Ja, ja, ja! Bueno, chavales, en serio, no, no he portado ni nada, solo he hecho la mierda esta. Si llegamos a 300 likes, haré más retos así random. Tenía estas chuses de mierda, ¿vale? ¿Eh? Que me han jodido la vida y he decidido hacer el reto. Y nada, espero que os hayáis echado al menos unas risas. Ha sido un poco asquerosillo, pero bueno, ha estado bastante bien. Dejadme en los comentarios más retos y eso, 300 likes y a tope, hostia. ¡Suscríbete!